Un pueblo alemán evacuado por una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Alrededor de 54.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares el día de Navidad en Augsburgo, en la mayor evacuación organizada por las autoridades alemanas desde 1945. Lanzada por la Fuerza Aérea Británica, durante la contienda la bomba fue encontrada por casualidad la semana pasada, durante unos trabajos de construcción. Gracias por ver el video.